contesta a nadie de seguridad. No, a mí y a Angelis tampoco. Bueno, supongo que se pusieron de acuerdo y no nos van a sacar de aquí hasta que hablemos. 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 ¿Qué me quiere decir? Pues yo realmente lo que quiero es preguntarle, ¿usted realmente cree que yo siento algo por garnica? Usted fue la que hizo el comentario que era el hombre perfecto para cualquier mujer, ¿no? No, no exactamente eso dije, pero yo no me estoy incluyendo en ese comentario y claramente creo que le he demostrado todo este tiempo que quiero algo serio con usted. Yo eso lo sé, yo no estoy diciendo lo contrario. ¿Y entonces? ¿Sabe a mí qué es lo que me duele y lo que me molesta? Que haga ese tipo de comentarios aquí en el hospital y que se los guarde, que no me los diga. No es fácil, es como los gemelos. Uno sabe que están ocultando algo, usted es igual, a usted se le nota. Pero si yo nunca le he ocultado nada a usted. ¿Cuándo le he ocultado yo a usted algo? ¿Cuándo? Además, yo hice ese comentario, pero no tienen ninguna doble intención. En fin. ¿No se ha puesto a pensar que siempre nos contamos todo, pero hace falta algo que desencadenan esto? A mí me duele todo esto porque yo siento que... que de usted pagó los platos rotos de la pelea que tuve con Victoria. Ella solo dijo la verdad. No, ella acomodó la verdad. Y a mí me duele que usted dude de mí. Porque nosotros llevamos ya mucho tiempo, Carlos, y yo le he demostrado a usted que yo lo amo y que quiero construir con usted, que quiero una familia con usted. Yo he tenido que pasar muchas cosas y he tenido que superar muchos traumas para darme una oportunidad con usted. Yo no estoy jugando, Carlos. Le pedí que adelantáramos la fecha del matrimonio. Le he dicho que quiero construir con usted un hogar, una familia, con Valentina, con los niños míos, con los suyos. Yo no sé qué más quiere de mí, no entiendo. Entonces, ¿por qué sembró la duda? ¿Por qué me hizo ese comentario de que si yo estaba seguro iba a vivir con usted? Obvio. Obvio que estoy seguro. Yo hice el comentario porque yo estoy segura. Estoy segura que yo lo acepto a usted con todo lo que usted conlleva. Con su hijo Simón, con Elena, con Candelaria, con su papá que no me quiere, pero quiero estar segura que usted también, que usted también me acepta a mí, con todos mis problemas, con mis hijos, que acepto una amistad con el doctor Garnica, que simplemente es eso, una amistad. Porque yo sé lo que dije y lo sigo pensando. Él es un gran hombre, es un gran profesional. Cualquier mujer quisiera estar con él, pero no yo. Lo que yo siento por usted es mucho más grande. Yo lo amo. Quiero construir una familia con usted. Yo sé lo que quiero, Carlos. ¿Y usted? ¿Sol? ¿Sol puede venir a abrirnos, por favor? ¿Y está bien por allá todo? Te hablamos. ¡Ya se vistieron! ¿Sol? ¿Se embobó o qué, Solange? Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Pudieron solucionar algo con el encierro de pronto? Sí. Sí. Hablamos. Eh... Mañana hablamos. Me voy a bichadurito, pero no me lo vuelvan a hacer. ¿OK? Sí, sí, señor. Claro, sí, señor. Ve, aquí hay vuelan mariposas de pasión y de amor, pólvora, así con corazones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Maringuis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?